Viviendo sin medida y sin control Esclavo del placer y del licor Hundido en la miseria y el dolor Ya no te importa nada La vida para ti no es de valor Ni aun tu misma familia Esclavo del pecado y del error Que tristeza tu vida La vida sin Jesús no vale nada La vida sin Jesús pronto se acaba La vida sin Jesús es un suspiro Ven a Cristo mi amigo La vida sin Jesús no vale nada La vida sin Jesús pronto se acaba La vida sin Jesús es un suspiro Ven a Cristo mi amigo Dios Mario y con Cristo estamos seguros ¿Y pa' qué más? Hay noches que no paras de llorar De un vacío en tu alma La muerte te vive acechando ya El abismo te llama La vida para ti no es de valor Y aun tu misma familia Esclavo del pecado y del error Que tristeza tu vida Que tristeza tu vida La vida sin Jesús no vale nada La vida sin Jesús pronto se acaba La vida sin Jesús es un suspiro Ven a Cristo mi amigo La vida sin Jesús La vida sin Jesús no vale nada La vida sin Jesús pronto se acaba La vida sin Jesús es un suspiro Ven a Cristo mi amigo Ven a Cristo mi amigo